Mirá, en verdad está dirigido a todos los que tengan una preocupación por el sujeto en esta vida social tan convulsionada. La idea de la psicología social es justamente entender a este sujeto como producido por los cambios sociales y que no hay nada de él que escape de esto. En este sentido puede ser utilizado para trabajar en todos los ámbitos, sea cada persona que está trabajando con grupos, que siempre estás con grupos, así sea en un trabajo de comercio, en una empresa, en una institución del Estado, el trabajo con grupos necesita y merece un tratamiento particular. Qué importante, sí, esta es la idea de CIS, Laura, qué importante en qué empresa privada, en qué grupos puede ser de venta directa, en comisiones vecinales. Tener esta herramienta de saber cómo manejar un grupo es ya hoy día una herramienta necesaria y fundamental. Sí, nosotros también el año pasado tuvimos un acercamiento a grupos de gremialistas con los que se hizo una formación particular, porque en verdad es un ámbito en el que nosotros pensamos y creemos que se necesita estar preparado para poder fomentar un trabajo grupal que sea verdaderamente fértil, y que no se divague y se trabaje en peleas permanentes sin lograr una resolución. La idea nuestra es justamente esa, trabajar la resolución de conflictos y poder tener una comunicación que sea eficaz. Lo que bien aclarabas recién, Laura, en qué grupo no hay internas, no hay grietas. Sí, no solamente eso, sino que en verdad es necesario que las personas que están trabajando en un ámbito grupal se sientan cómodas y que verdaderamente puedan tener, pasamos la mayor parte de nuestra vida en lo laboral, o sea, que sea una vida lo más cercano a lo feliz. Y esto es posible si uno puede trabajar con conocimiento todo lo que significan las dinámicas de grupo. Muy bien. ¿Cuántos inscritos finalmente y los días de clase? Mirá, creo que hay aproximadamente 20 los días de semana y se va a hacer otro curso introductorio los días sábados para quienes no pueden cursar. Gracias.